Pero que mira, dicen la mala lengua, es lo que te lo canto Y también, también, no lo digo yo, es lo que te lo canto Ay, ese amor que no lo canto yo, es lo que te lo canto Y en gran como lo dicen también, es lo que te lo canto No, 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 no Es lo que te lo canto Que se muerto no lo canto ¡Suscríbete al canal!